Noveno día de nuestro trekking por el circuito de las Anapurnas. Estamos en Ledar y hoy terminaremos en el High Camp a 4.800 metros. Esta noche hemos pasado un frío del copón, está todo congelado, el agua todo congelado. Pero bueno, hemos dormido bien, nos hemos adaptado bastante bien al tema de la altitud y nada, vamos a ver ahora, a subir un poco más, 600 metros más, a ver qué tal, aguantamos. ¡Nos vemos! Bueno, un breve descanso justo en la zona donde cambias. Estamos llegando a Toronpedi, tenemos a 20 minutos por ahí. La verdad es que hoy todo es caminar y caminar por el Valle Este y ir subiendo poco a poco. Bueno, no hay que decir, Carmen. ¿No? No hay que decir, vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos el ambiente de pre-High Camp. Ya están todos preparándose para alargarse para arriba. Nosotros vamos a comer todavía un poco, que esto ya llevan aquí un buen rato. Nada, tenemos que subir por ahí arriba. A la otra cara de la montaña. ¿Qué pasa? ¿Estás ahora? Estamos ahora. ¿Estás arriba? Sí. Queremos comer primero. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, aquí ya estamos. El señor Yam, señorita Carmen y el señor Lima Limón, que nos vamos a subir al High Camp. 400 metros. Es solamente un kilómetro de recorrido, pero vamos a subir 400 metros arriba. Una hora y media por lo menos. Vamos a ir despacio, vamos a ir parando todo lo que podamos y sin agobiarnos. ¡Nos vamos! ¿Pasa el damán? No. Sí, venga, voy yo adelante. Primer imprevisto. Este es un duro ascenso, pero mirad la recompensa del High Camp. Carmen, saluda. Hola. Mala campeona, que ahora ya está. Me puchadita de grados. Me puchadita de grados. ¡Qué raro! Y en unos cofones así de gordos. Así que estamos casi. 4.850 metros. Aquí tenemos los últimos metros. El 50% de con mochila. Bueno, pues como no nos hemos cansado todavía de subir, nos vamos, Jan y yo. Allá arriba del todo, vamos a subir 100 metros más. Así nos aclimatamos un poco mejor. Bueno, pues ahora sí. Creo que hemos llegado ya a la cima y hemos coronado esto. ¿Qué tenemos en este lugar? ¿No? The top of the field. Yeah. The top of the field. Bueno, lo tenemos, bueno, me lo vamos a bautizar el meso, el top of the field. ¿Qué tema salte a la montaña? Nada, para que veáis las vistas que tenemos desde aquí. Aquí parece que voy a montar una hoguera. Bueno, la hostia. No menos día. La reflexión de hoy. Casi no llegamos aquí. Estábamos ahí pensando si íbamos a subir o no. Ya no estaba ahí un poco... Es que yo tenía las hormonas en contra hoy. Bueno, llevo dos días en la regla, la pobre. Así que la regla la ha venido justo cuando íbamos a subir el paso. Entre las cagaleras mías y la regla suya, ya ves. Pero bueno, estamos a... Y encima que ayer no dormimos una mierda porque hacía un frío del copón ahí en el sitio este. Qué horror, qué noche. Con los sacos de dormir aún teníamos frío. Bueno... El peor día hoy para mí. Tengo unas ganas ya de pasar. La subida desde Torompedi se las trae. Y como vas subiendo a altitud, a altitud, a altitud, subes 400 metros de una tirada. Estamos a 4.850. Ahora estamos bien. ¿No? ¿Tú estás bien? Sí, ahora sí. Tenemos un poco de dolor de cabeza. Lo único que hemos notado estos días como mucho dolor de cabeza. Pero tampoco hay que ir jugando con eso. Que no... Eso es serio. Pero bueno, ahora ya estamos aquí. Mañana a las 4 de la mañana. Creo que todavía de noche. Bueno, 4 y medio por ahí. Cogemos y nos vamos ya a cruzar el Torón y para abajo. Tenemos unas ganas ya de estar calentitos y... Sacar dinero. Que no llevamos dinero casi encima. Que se nos olvidó sacar más dinero en... En... En Katmandú. Sete, sete. Seme. Seme. Seme olvidó. Saqué... Yo qué sé. Saqué dinero y me lié. Y vamos súper apurados. Y tenemos unas ganas de coger... Meternas tarjetas, sacar dinero y hacer una cerveza... ¿O no? Una cerveza o un... Yo qué sé, lo que sea. Deep Tonic. Yo creo... Quiero dejar de pasar frío. Me está matando. Pero bueno... Las vistas que tenemos. Sí, compensa, pero joder. Y ahora nada. Vamos al restaurante que hay aquí. A tomaros un té calentito. Y ya lo tenemos bien hasta mañana. Que hace un frío que no veas. Las pistas espectaculares. Dios mío, este mal... Qué... Cámino, Bau Smoothie. Bien... Se listo... Y ya está越... Y ya está... Sí. Gracias.